hola a todos cómo están gracias por estar una vez más aquí en mi canal yo soy Anny y en el vídeo anterior hicimos hermosas lámparas de pisos reciclando vasos y hoy les tengo otro diseño pero más elegante y voy a utilizar en madera MDF de 9 milímetros dos de 115 centímetros por 8 centímetros que serían dos tablitas largas y otras dos también en madera MDF de 9 milímetros pero estas tienen 115 centímetros por 12 centímetros es un poquito más anchas y voy a empezar a armar un cajón así que pongo en el piso la que tiene 12 centímetros de ancho voy a ponerle en los lados colmón madera y pego las que tienen 8 centímetros de ancho una va a cada lado la idea es armar un cajón y ahora para cerrar el cajón voy a poner otra en la parte encima que tiene la misma medida de la que está debajo 12 centímetros de ancho y paso a ponerle unas puntillas para que quede con más soporte necesito seguir trabajando así que necesito que estén bien fijas pero si no pueden también dejar una hora secar que ya después ustedes van a poder manipular el cajón y queda así en la parte de los lados se colocan las de 8 centímetros y las del frente son de 12 centímetros y queda un cajón largo de 115 centímetros de alto a utilizar dos tablitas que tienen medidas de 22 centímetros por 4.5 centímetros y otras dos de 4.5 centímetros por 18 centímetros y armo pegando con colmón madera las dos más pequeñas quedan por la parte de adentro las otras dos que tienen 22 centímetros van a quedar pegadas por la parte de afuera y al momento de armar queda así un cuadro de 20 por 22 centímetros pasemos a decorar la parte que inicialmente armé que sería la torre así que voy a tomar un lado que tenga 12 centímetros sería el frente voy a pintar con pintura en a lo sol en color plata solo esta parte pinto y dejo secar 10 minutos y paso a forrarla ahora en espejos por el otro lado que también tiene los 12 centímetros sería la parte de abajo así que voy a poner un espejo que tiene medidas de 12 centímetros por 115.5 centímetros ese espejo delgado así que lo voy a pegar con silicona especial para vidrio en color transparente la idea de forrarlo en espejo así que en los otros dos lados también le voy a poner y estos tienen medida de 10 centímetros punto 5 por 115.5 centímetros y paso a pegarlos esta medida que yo les indico de 10.5 y 115.5 es porque cuando ustedes trabajen espejos y van a pegar de lado a lado siempre es importante aumentar de a 2 milímetros a cada lado para que entre espejo espejo case bien y no queden sombras o sea no queden espacios queden borde a borde y asegúrese de fijar con cinta de papel para que no tenga movimiento y queden bien ahora vamos a decorar la parte del frente que es donde aplique la pintura plateada en spray y voy a utilizar estos dos espejitos que cada uno tiene medida de 2.5 centímetros por 110 centímetros punto 5 y otros dos pequeños de 2.5 centímetros por 12 centímetros que uno va arriba y el otro va abajo ahora vamos a armar un marco abajo en el borde pego un espejo pequeño y continúo pegando los largos que queden bien a las esquinas y arriba en la esquina en la punta finalizo poniendo otro pequeño y así que queda un marco en espejos el centro lo vamos a decorar para decorar yo voy a utilizar piedra brillante en color plateado en murano pero también pueden utilizar alguna malla decorativa algún strass esta piedra brillante la encuentran en almacenes de marroquinería pero también está disponible aquí en mi catálogo de apliques decorativos yo en pantalla les dejo el contacto por si ustedes desean ordenar y también manejamos otro tipo de apliques decorativos muy bonitos y para pegarla utilizo la silicona para vidrio como la piedra es en cristal por eso hay que utilizar un pegante que sea especial para vidrio y en lo posible que sea de color transparente para que no pierda el color ni brillo la piedra y esto lo hacemos por partes para que el pegante no seque rápido no se espese y la piedra quede bien fija también me estoy ayudando con una espátula pequeña para poder cubrir bien de pegante y al momento de poner la piedra le hago presión para que quede bien fija aquí ya está seco el cuadro que inicialmente armamos a un lado le estoy abriendo un hueco con taladro porque por este hueco voy a pasar el cable el cable debe de ir por dentro de la lámpara y aquí tengo el cable son dos metros el que voy a utilizar es un cable blanco duple y también lo voy a forrar en espejos en la parte que la madera tiene un hueco voy a poner espejo así que el espejo también debe de llevar un hueco esto se hace con una herramienta especial y en donde yo compré los espejos allá ellos hicieron este tipo de trabajo así que bueno voy a pasar el cable tengo el espejo suelto sin pegar y ahora voy a pasar el cable por una base de madera que saqué en triples de madera 2.5 es una madera delgada y tiene la misma medida del cuadro así que la voy a ajustar podemos pegar con colbón madera pero yo voy a ponerle unas puntillas para ajustarla y en la parte de arriba también voy a forrar el espejo que tiene media de 20 centímetros punto 5 por 22 centímetros todo sobre las medidas de espejos y también de madera se las dejo en la descripción de este vídeo lista de materiales completa también todo el cajoncito va forrado en espejo los cuatro lados y como ven en la parte de arriba tiene un hueco para sacar el cable donde yo compro los espejos pido que me hagan este tipo de trabajo ya que se necesita una herramienta especial para abrirlo y así queda armado recuerden que es importante los dos puntos para que el cable no quede a la vista y que hacia la parte de atrás aquí lo estoy sacando por la parte del medio porque la idea es llevar ese cable hasta la punta de la torre y ahora sí vamos a unir ambas partes esta base con la torre pero antes voy a limpiar muy bien a retirar residuo de pegante lo voy a hacer con barzón y paso a pegar ambas partes para eso también voy a utilizar la silicona para vidrio aplico suficiente silicona y pego pero tengan en cuenta que el cable tiene que quedar por dentro que quede bien alto en la punta así que voy a tratar también de que me quede bien pegado o sea con la misma medida a los lados y me aseguro de que quede bien centrado utilizando la regla midiendo en las cuatro partes para asegurarme que tengan la misma distancia y de una vez vamos retirando residuo de pegante yo utilizo el barzón barzón es el disolvente para pintura esmaltada también lo pueden hacer con tiner bien miremos cómo va quedando así que mira ahí se nota la punta del cable y así está armada la torre y abajo pues con el soporte del cajoncito que ya pues tiene forma así que vamos a instalar ahora la parte de arriba que sería la pantalla miren esto está quedando precioso ahora voy a poner una tapita en la parte encima y voy a utilizar un cuadrito en madera y otro en espejos de la misma medida a esto tiene 12 centímetros por 10 centímetros ambas el espejo y la madera y también lleva un hueco para poder pasar el cable y le instalo el socket así que este paso yo en todos mis vídeos de lámpara se lo he explicado así que podrían mirar el vídeo anterior donde claramente les explico cómo instalar la parte eléctrica así que ya tengo aquí instalado el socket así que voy a poner el cuadrito y miren el ajusta perfectamente en la medida de los 10 centímetros por 12 y aquí voy a utilizar es el colmón para madera porque voy a pegar es de madera a madera así que lo pongo y ajusto la tablita y paso a instalarle la pantalla yo voy a reutilizar esta que les mostré en el vídeo anterior con el otro diseño de lámparas es beige con dorado realmente quiero utilizar una blanca así que esta es provisional ya que pues yo tengo que mandarla a hacer no la encuentro tal cual las medidas y diseño que yo quiero así que vamos a instalarle esta para que ustedes tengan una idea y finalmente en la parte de arriba para que ella quede bien ajustada sello poniéndole una rueda y en la punta del cable que queda suelto le instalo un enchufe es muy fácil solamente hay que atornillar cada punta del cable y ya pues terminó aquí de ajustar el enchufe atornillando y listo así de fácil ustedes crean unas hermosas lámparas de lujo espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy y también recuerden pasar a ver otros vídeos de diseños de lámparas que les he compartido también hemos creado jarrones hemos hecho transformación de baños les he enseñado también a hacer diseños de arreglos florales mejor dicho aquí ustedes tienen buen contenido porque conmigo aprenden a diseñar a crear y a decorar con poco dinero los espero en mi próximo vídeo recuerden dejarme en el like un lindo comentario y compartir este vídeo yo soy anny de colombia y todo es hecho a mano y con el corazón adiós y ¡Gracias!